qué tal amigos de rutas extremas cómo están bueno pues qué creen nos encontramos aquí en macabre martian martian mortos aquí en boca del río prácticamente en veracruz manel motor prácticamente con sus frutos que han ido aquí en veracruz en el puerto de veracruz para el preámbulo de lo que va a ser la ruta flujazo turístico 2024 ya prácticamente las unidades están tratando de 200 estados del país tanto de campeche de mérida de tabasco de veracruz este y vamos a entrevistar el comité organizador para que nos diga exactamente de dónde más vienen justamente todos participantes para este brujazo turístico 2024 y nos encontramos aquí en mania motors para presentar esta nueva agencia aquí en boca del río en lo que es veracruz el puerto veracruz para que vean las instalaciones que tienen ellos la verdad muy impresionantes el día de hoy te vamos a abrir a sus talleres para que puedan ver justamente todo lo que tiene esta gran agencia aquí de canaán este y decidú en este lugar ahora sí que están presentando las unidades de una forma bastante bastante especial miren para que vean por favor este defender los x3 y aquí sí como nos encontramos en veracruz los sido prácticamente estas motos de agua impresionantes que tiene una o hace unas prestaciones bastante buenas y que justamente pueden ver y pueden justamente aprobar tienen otros demos bien por ejemplo acá este cataramán que tenemos pero siguiente ahorita que nos presenta aquí tenemos un buen amigo cómo estás compadre buenos días todo bien perfecto mira por favor ven para acá para que por favor te pongas aquí a cuadro y que platiquemos un poquito de esta gran agencia que se está este cómo se llama presentando en esta parte del país que es justamente boca del río verdad así es correcto a ver por favor mira estamos a cuadro con quien tengo el gusto con francisco valdés perfecto francisco dime dónde nos encontramos estamos sobre avenida juan pablo segundo casi con esquina de avenida costa de oro en boca del río veracruz boca del río veracruz la agencia marca maniac motors prácticamente no y no es la única agencia que tienen verdad tenemos una también en jalapa perfecto esta está casi nueva verdad si esto tiene aproximadamente un año que está en operación perfecto ahora sí que aquí tanto tenemos las unidades side by side prácticamente todo terreno pero como nos encontramos en la playa y en zonas de ríos o también tenemos toda la línea de fidu y es unas poquitas de unidades creo que atrás tienes un montón todavía más atrás tenemos el área de almacén que tenemos muchas más motos acuáticas perfecto mira te voy a prestar este micrófono yo acá traigo otro por favor para que me presentes rapidito las unidades que tenemos aquí de magna motors prácticamente para todos vamos a empezar ahorita con lo que vamos a hacer lo que va a ser los brujas o que son esas unidades todoterreno aquí tenemos este defender límite impresionante unidad no así es este defender límite es el color de ser tan está en un precio de 699 900 ya contamos con un winch defensas contamos con aire acondicionado vidrios eléctricos en la parte delantera así es viene totalmente equipado ya de fábrica no y también un detalle aunque tiene aire acondicionado si queremos rutear y nos queremos ensuciar el parabrisas se abre sin mayor problema y tenemos la prestación de un todoterreno normal así es y cuenta con sus amortiguadores para que se mantenga estable aunque estemos en ruta limpia brisas tiene este agua chisgueteros así es sólo necesario para que no batallas que si te cae el lodo algo se limpia ahí tiene todo y todo de agencia original no es el winch también original no totalmente las defensas los rines que ya son de aluminio pero las llantas un perfil más alto que los defendemos y yo me consiguen todos de catálogo y yo así que de agencia lo que necesiten sliders este tumba burros creo que atrae un montón todo verdad si así es perfecto así que una muy bonita unidad que tenemos aquí ya presentada de entrega inmediata verdad si de entrega inmediata el que quiera ya se puede llevar a este vengan a preguntar el precio vengan a preguntar las promociones porque siempre van cambiando verdad así es perfecto allá tenemos para que vean la versión un poquito más esta usted era no si este es una versión xd este ya igual es motor hd 10 ya contamos con defensas y winch pero aquí no contamos ni con puertas completas ni para brisas ni aire acondicionado esto está perfecto para empezar no sabe ya para la familia 6 plazas 6 plazas así es todos tienen un estudio de seguridad y es un vehículo recreativo que lo puede llevar a la playa sin mayor problema así es perfecto aquí estamos y te a mí me gustan muchas unidades porque puedes echar la silla del asador la hielera lo que quieras así es perfecto y así tenemos las unidades acá de x3 que ya son las más bueno este es un maverick es un maverick sport si todos estos tres son maverick este es el sport y los x3 perfecto cada uno de sus eventos categorías el maverick sport prácticamente el r acá tenemos cuál xrs 2022 perfecto así que también de tren inmediata pregunten por promociones todo esto tiene 60 mil pesos de descuento anales por ejemplo a esa promoción lo que me refería para que se animen puede decir que hay unidades para lo que todos los gustos y todos los precios dos plazas se ve increíble ese carro esas llantas están impresionantes este cuál es este es un maverick rc xrc max es cuatro plazas esto ya contamos con un bumper el winch y la barra de intrusión también tiene en el techo no si el techo de plástico perfecto muy bien acá tenemos ya lo que es lo que son las cuatro motos no los cuatres así es empezamos con la renegade xxc este es así que unidad bastante o sea más de para correr no si este el enfoque es más deportivo así es ya sé que es un poquito más para la familia tenemos la límite así es un poquito de más lujo y es pintura automotriz una banda prácticamente o así un motor rota min mi r no así acá tenemos un poquito más pequeños estos son para niños exacto parece que de todos los precios se ajustan a todos los presupuestos tienen todo tipo de unidades no aquí es un poquito no es una poquita gama de lo que tiene no pero así estamos en veracruz estamos en puerto estamos en playa quería que vieran todo eso por ejemplo allá en monterrey son muy pocas motos de agua las que tenemos porque por ser más tenemos la presa de la boca y es todo no pero aquí obviamente tienen más variedad de unidades no y hasta el taller tienen un dique seco un dique para poder probarlos y todo así es perfecto esa que tenemos cuál es este es un rxp 325 caballos de fuerza es la versión 20 24 perfecto ya es 20 24 si es 20 24 muy bien perfecto así que esto ya es más premium ya tiene su nido incluido sí es marca wet sound en el tope de gama perfecto ya viene ya así vienen ya viene porque también le pueden por esos accesorios no sí se pueden accesorizar un ejemplo esta se le puede poner el segundo asiento se quita esta tapa y se pone el segundo asiento porque esto es para una persona ahorita la configuración excelente a ver vamos a ver los demás por favor ahora que tenemos por acá a verlo diferente y atrás tiene el mar verdad vamos a ver esta es la que tiene aquí enterada porque pues obviamente no pueden poner todo aquí dentro no caben muchas unidades no sí esta es una rxp pero es una versión que se llama apex si tenemos los indicios de fibra de carbono toda la tapa delantera junto con los espejos para acá muy bien a ver otra vez otra vez por dónde toda la tapa delantera es fibra de carbono al igual que los espejos muy bien si esta versión los tonos son verdes por eso es la apex este es 300 caballos de fuerza perfecto pueden preguntar por la unidad por los remolques todo verdad así es prácticamente no y a hoy seguimos esta nos llegó hace poquito es un exador si este es el casco st3 con extensión a poco viene con el portavasos si viene con el portavasos traemos el parabrisas las defensas estas también contamos ya con un manillar telescópico perfecto si ajustable para todas las alturas muy bien muy bien ahora sí que es una moto más de paseo no sí este es para más adventure por eso el nombre de explorer inclusive acá que tiene para poner los contenedores se pueden poner galeras o cajas ya contamos con la bolsa de esta ayer viene con ella y la parte esa parte no 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 viene con la moto esta ya viene esa versión explorer pro que ya viene así como viene hasta con el sistema de audio trae un garmin que trae fish finder y profundímetro perfecto así que viene muy bien equipada precios que vengan a preguntar promociones igual que vengan a preguntar prácticamente para que conozcan todas las unidades ok y esta que es la que quería llegar no pásale por favor a ver qué tenemos aquí este es un switch me voy a subir para acá un poquito más arriba tú adelante hable hable este es un switch claro a ver si no voy a caer por aquí ya estamos aquí dentro muy bien te escucho te escucho esta switch es la versión cruise esta es para 10 personas si toda la sala es modular si se dan cuenta en el piso se puede configurar toda la sala perfecto y como más te guste todos parejos de un lado el otro así ya balanceando nada más el peso no así es igual todo lo que son para los vasos este de las visitas todo se mueve no todo todo es modular y de hecho todos los asientos son compartimientos de almacenaje ok para los dos así que los los chalecos las cuerdas para así así opuesta de tu moto de agua alterna a este vehículo la moto de agua se van rápido y esto es más sencillo sí también tiene sistema también tenemos un garmin igual se maneja igual que cualquier moto acuática de sido perfecto es el mismo sistema operativo en cuestión de impulso de agua verdad así es de esquí prácticamente no si ya ya va saliendo ya la unidad por ahí verdad esa cual tenemos por ahí que es ese es un defender pro ok extendido no si ese es de cama larga es el enfoque es para más carga pero es un defender normal ahorita vamos atrás para verlos la mesita también viene incluida y hasta le regalan la bandera si lo compran claro muy bien también lo que es este el toldo verdad así es ya viene incluido como parte de lo que es este elemento perfecto para que puedan ver la agencia que tenemos aquí en maniac motors prácticamente aquí en boca de río veracruz perfecto compadre si quieres bajar tú primero yo voy a traer ti para que me caches perfecto ahora sí que aquí pueden ver todas estas unidades tanto en los metros las motos de agua como este las unidades todo terreno sabéis ahí no cuatro motos utv ya te ves así vamos por favor para que me presumas ese taller tan impresionante que tienen esta agencia vale mucho la pena presentarlo acá tenemos al guardián por delante la agencia por aquí y para que puedan ver este es el guardián todo este es el taller que tienen aquí en mania motos para que vean la gran cantidad de espacio y de unidades que tienen aquí tenemos este dique verdad si es una alberca para las pruebas de las motos acuáticas que vienen a servicio así con este dique pues necesidad de tener que llevar la moto a otra parte así es para que funcione perfectamente bien no como ya es que me dijeron que tienen ahí en mantenimiento y servicio no así es ya motos de agua también de clientes no que vienen a mantenimiento hay estas que una de estas se van a entrega hoy mismo son nuevas a ver por favor son de pesca si son unas fish pro trophy ok perfecto ya traen así vienen con todo si viene con cinco portacañas un portavasos pero tenemos un ancla aunque es un ancla perfecto muy bien contamos igual con el cabo perfecto perfecto contamos con una hielera muy bien también traemos el garmin también tiene gps sí excelente para lo que es el monitoreo prácticamente de los pescados así es y lo que son las diarias ya bien incluido todo de lo todo que se ve así aparte del garmin que está puesto para que todo eso no si así es perfecto a ver cambia la primera vez ya tenemos justamente las estelas grúas son más unidades que tienen por ahí justamente para entrega y debemos y tenemos este también por aquí verdad así es y este qué onda este es un xrs 2024 pero también se va hoy ya está listo para que un cliente y lo disfrute no así es perfecto excelente bueno pues esto es lo que es el taller de mantenimiento y de todo lo que se ocupa de lo que es la agencia maniac motors aquí en boca del río veracruz o así que el que tenga una unidad puede perfectamente traerla para servicio y aquí le pueden dar el mantenimiento de lo que se necesite refacciones y todo original de sido verdad perfecto y tenemos acá lo que la gente y con eso nos vamos a despedir oye muchísimas gracias ahora sí que fue un rapidito para que ya sepan que está todo listo que la gente está preparada y vamos para acá por favor con esta unidad la verdad esta sido roja este esta cuál es r rxp xrs 325 caballos perfecto a ver vamos a ver por acá vamos a ponernos al cuadro o así te roba el micrófono perfecto nuevamente con quien tuve el gusto con francisco valdez francisco no no así nuevamente donde los pueden localizar estamos en boca del río en la avenida juan pablo segundo casi con esquina de avenida costa de oro redes sociales maniac motors en instagram y en facebook ahí pueden localizarlos vengan por favor pregunten por las unidades pregunten por promociones porque siempre van cambiando inclusive de unidades de ellos mismos que tienen que tienen un precio especial que no tiene que ver nada así es con lo que estaba publicado verdad así perfecto ahora sí que ya está todo listo ya está todo listo para el brujazo vamos a ir para acá ahorita van a aganchar unas motos y unos equipos que se van a llevar para allá para catemaco ya está todo preparado para el brujazo de turístico 20 24 y con eso nos pedimos muchísimas gracias por acompañarnos y no está bien no compromiso que gracias hasta luego bueno esto es lo que es la agencia maniac motors aquí en boca del río veracruz con eso nos vamos a despedir gracias por acompañarnos así que fue un programa rapidito previo a lo que es esta este catemaco 20 24 ya ahora sí que todo está preparado mucha gente se trata hablando de diferentes partes del país de unos vienen desde tabasco campeche en mérida no sé si vengan de quinta rara hoy tapé vamos a hablar apenas con el comité organizador para preguntarles de dónde vienen más participantes y que nos expliquen lo que tienen en esta ruta de que el brujazo turístico 20 24 porque porque el brujazo 20 24 es el que se va a hacer en octubre ese también ya tiene fecha está listo y eso es una ruta completamente diferente ahorita el tema el catemaco turístico es aquí en el brujazo turístico es en catemaco y nos van a explicar justamente lo que se trata el brujazo original lo que es la madre lo que es la ruta emblemática de lo que es este esa ruta que tenemos acá en veracus bueno con eso nos despedimos somos rutas extremas gracias por acompañarnos y hasta la próxima ánimo